Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna se une al Buen Fin, regala bonos. En un esfuerzo de reconciliarse con su afición, el club Santos Laguna puso una promoción en los bonos de la próxima temporada, sumándose al Buen Fin. Puedes asegurar tu pase a todos los partidos del torneo Clausura 2025 con una gran oferta que el equipo hizo oficial en sus redes sociales. En un esfuerzo de reconciliarse con su afición, el club Santos Laguna puso una promoción en los bonos de la próxima temporada, sumándose al Buen Fin. Puedes asegurar tu pase a todos los partidos del torneo Clausura 2025 con una gran oferta que el equipo hizo oficial en redes sociales. La tienda oficial del club también se sumó al Buen Fin y tiene varios descuentos en su tienda física del aeropuerto del Complejo Deportivo Territorio Santos Modelo TSM y Online. En compras iguales a $2,559 pesos o más, hay un descuento del 20%, mientras que en compras de $2,199 es del 15% y en $1,799 es del 10%. Además, los envíos de la tienda Santos Shop MX son gratis y las personalizaciones del jersey tendrán un 50%, entre otras ofertas y promociones en artículos seleccionados. Por otro lado, sonó su llegada de Santos Laguna. Ahora mira dónde apareció Jaime Lozano. Jaime Lozano ha sido uno de los últimos entrenadores que ha tenido la selección mexicana, por lo que una de las preguntas tras su salida de selección fue el cuál será su nuevo destino. Ahora, reportes del siglo de Torreón indican que el Jimmy está como uno de los candidatos para ser entrenador de Santos Laguna. Lo último que se sabe del entrenador mexicano, gracias a sus redes sociales, es que apareció en un restaurante de Querétaro, por lo que habrá que ver si dicho trayecto será para definir su futuro como entrenador, ya que también ha sonado para otros equipos del balompié mexicano. El último de ellos ha sido el Nicaxa, el cual ya llegó a un acuerdo con Nicolás Lacarmón. Sin duda alguna, estamos en días clave para saber el nuevo entrenador lagunero, pues dentro de las otras opciones han sonado Fernando Ortiz, Héctor Altamirano y Diego Coca, es decir, personajes que han estado ligados en alguna etapa de su carrera a Santos. Irra Ragorri deberá de tomar una gran decisión. Alejandro Irra Ragorri Jr. tendrá que tomar una decisión importante. El mal torneo que tuvo Santos Laguna deberá no ser repetido, sobre todo por la decadencia futbolística que se ha visto dentro del equipo, por lo que la elección del nuevo entrenador será una gran decisión. Por último, ¿cuánto ganaba Nacho Ambris en los Guerreros y a qué equipos podría ir? Después de varios rumores, Santos Laguna confirmó la salida de Ignacio Ambris como su director técnico. La directiva del equipo, encabezada por Aleko Irra Ragorri, informó a través de un comunicado en redes sociales que Ambris dejó su puesto este lunes 11 de noviembre, aunque horas antes reporteros ya habían filtrado la información en redes sociales. Agradecieron el compromiso de Ambris durante su tiempo con el club, aunque los resultados no fueron favorables, ya que el equipo terminó en el último lugar de la tabla. En el comunicado, Santos Laguna reconoció el esfuerzo del técnico y su equipo, deseándoles éxito en futuros proyectos. El club también anunció que el comité deportivo ya trabaja para definir al nuevo cuerpo técnico que dirigiría a los Guerreros en 2025. ¿Pero cuánto ganaba Nacho Ambris? Ambris había llegado al equipo en febrero del 2024, respaldado por un buen desempeño previo en Toluca y firmando un contrato valorado en aproximadamente 2 millones de dólares al año. Sin embargo, bajo su liderazgo, Santos Laguna apenas obtuvo 10 puntos en el Apertura 2024, registrando solo 2 victorias y acumulando 11 derrotas, lo que selló su salido del equipo. ¿Pero cómo se va Ambris? Nacho llegó a las filas santistas en sustitución de Pablo Repeto en el Clausura 2024, en casi un año que estuvo al frente del equipo, dirigió 28 partidos donde solo pudo conseguir 5 victorias y 6 empates. El resto fueron derrotas, por lo que su efectividad como técnico se encuentra por debajo del 30%. No obstante, la conversación en redes no gira respecto a Ambris, sino en contra de las decisiones directivas que aseguran han abandonado el equipo. Los aficionados insisten en que se han perdido los valores fundamentales del equipo dejando de ser unos verdaderos guerreros. Ambris se convierte en el primer cesado de recién llegado Aleko y Raragorri. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!